A promover lo que viene siendo las carreras temáticas, que fue una forma, instrumento para activar a las personas y recuperar nuestros espacios. Y gracias a Dios estamos llegando a nuestra cuarta edición. Esto se llevó a cabo el 24 de abril, en punto de las 10 de la mañana, dentro de las instalaciones del Parque Chamizar. El proyecto, como había comentado mi compañero Juan Donínguez, va a ser en el interior del Parque Chamizar. Para esto ya contamos con apoyo de tránsito y protección civil, así que nosotros vamos a mantener la seguridad de todos los participantes normal. Cada kilómetro va a estar señalizado por pintura. Es pintura vegetal, 100% orgánica, no representa ningún daño tóxico para la mente y mucho menos para las personas. Es una carrera recreativa, una acera competitiva, es para que pueda ir cada integrante de la familia, que todas las personas vayan con amigos, vayan incluso con sus mascotas. Vamos a contar con full trucks después de la carrera, con eventos y conciertos para que la contenga. No nada más disfrute de esta carrera, sino también disfrute de lo que es el Parque Chamizar, que disfrute de las instalaciones del Chamizar. ¿Qué puntos de inscripción vamos a tener? Tenemos lo que es Solo, que es en Plaza de las Américas, en frente del Estadio Bete de Noviembre. Tenemos Natural E-Boot, que está detrás de una televisora en la avenida Granudes. También Power Shots, que está en la avenida de la Raza, en el centro profesional Plaza Grande. Body Cross, que está en la avenida Granudes, en frente de la maquiladora PRP. Total Fitness, en Plaza Misiones. Uno orgánico, que está en Plaza Valle del Sol. Y Fiesta Park, en la avenida de la Raza. Esta es la última semana, la última semana de inscripciones, cerramos el día martes. El costo son 250 pesos, el menor de 12 años, 300 pesos adultos. Y tenemos una promoción que incluye un menor y un adulto en 450 pesos. También tenemos precios especiales para personas o grupos de personas de 15 o más. Y aparte del costo de inscripción, solicitamos también 3 artículos de limpieza o 3 latas de alimento para apoyar las cosas que tenían. El año pasado se repartieron más de 7 toneladas de alimento a distintos comedores y campinos. Estos comedores tendrían siendo Comedor de la Gracia, Comedor del Cerro del Caballo. Este año llevamos ayudando con una tonelada de alimento, con lo que llevamos el año y la carrera. También organizamos eventos con los niños como para compartir tiempo con ellos, para enseñarles programas de valores, programas de psicología, ayudarles a fomentar lo que es el deporte. Y eso es un poquito de lo que hacemos con este tipo de eventos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!